Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Business Innovation Now. Es un evento que está oficiado por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ustedes saben, esta es la tercera edición de este evento organizado por el CIDE y como en los eventos anteriores nos llena de mucho orgullo que nos acompañe el público asistente, pero no solamente de Perú, sino también hemos visto que a lo largo de estos eventos organizados han participado de otras partes del mundo, por ejemplo desde México, Argentina, Chile, España, Estados Unidos. Así que un cordial saludo para todos ustedes. Queremos también agradecer a Mastercard, a ProInnovate y a nuestros aliados estratégicos que nos acompañan el día de hoy y mañana en esta jornada intensa de aprendizaje. Y recuerden que estamos en vivo y es importante recordar que este Business Innovation Now es un evento virtual donde sacamos a reducir los principales logros y también aprendizajes de las grandes empresas, pero también qué cosas pueden hacer las micro y pequeñas empresas en materia de innovación y nuevas tecnologías. Así que hoy y mañana van a ver un abanico de charlas, de casos reales, que nuestros ponentes van a hablar acerca de los proyectos más destacados, de los logros y cómo podemos seguir su ejemplo. Durante la mañana de hoy, que he empezado justamente en cuatro ejes principales desde innovación de las empresas, intraemprendimiento, nuevas tecnologías y reinvención, hemos tenido desde la mañana, por ejemplo, temas sobre la experiencia del usuario en el mundo virtual, las transformaciones digitales de diferentes empresas y hoy también vamos a tener en unos minutos ya la ponencia de Fernando Rodríguez, que más adelante en unos minutos vamos a comentar con Fernando, pero quería reiterar lo siguiente, que nos pueden, estamos en vivo a través de diversas plataformas, estamos a través del canal de YouTube, de Facebook, de LinkedIn y pueden interactuar incluso con los expositores en tiempo real para poder absorber todas sus consultas, las dudas que ustedes tengan. También queríamos indicarles que tenemos diferentes programas de capacitación en nuestra web emprendepuc.edu.pe y donde van a encontrar, hoy quiero destacar tres principales. La primera, los cursos de innovación y emprendimiento gastronómico desarrollado en alianza con la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Católica y que te va a ayudar a tener un buen modelo de negocio enfocado a la innovación del sector gastronómico. También vamos a tener un curso acerca de un taller de Customer Experience, donde venga a aprender a desarrollar experiencias de usuarios únicas e innovadoras para tus clientes. Interesante tema. Y también mentoring, que es conéctate con la red de mentores de la Pontificia Universidad Católica del Perú y suscríbete a cualquiera de nuestros planes desde 120 soles al mes y elige a tu mejor mentor que te ayude a llevar tu emprendimiento a un nivel más alto, al siguiente nivel. Entonces, así que en caso que haya algunos comentarios, encontrarás links que te van a ayudar a ir a llevar a todos estos programas que son muy interesantes. Así que el día de hoy, a quien tenemos, vamos a presentarlo, tenemos a Fernando Rodríguez de Nostroza. Él es consultor de transformación digital, de cultura digital, de tecnologías como Blockchain, Machine Learning, también de gobierno digital, liderazgo en innovación y es ejecutivo de proyectos de innovación y emprendimiento, interesantes temas de ProInnovate del Ministerio de la Producción. Así que sin más preámbulos, vamos a dar pase a presentar a Fernando Rodríguez de Nostroza. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias a ti. Y el tema que hoy trae la charla de hoy tiene que ver con oportunidades de cofinanciamiento para la reactivación de las NIPES. Muy buen tema y que estoy seguro que más del 99% de micro y pequeñas empresas que hay en el Perú van a estar muy agradecidas con la finalidad de poder divulgar estos conocimientos tan importantes. Así que, Fernando, te cedemos el pase. Bienvenido. Y interesante el tema. Y cualquier duda que tengan, lo hacen a través del chat. Las preguntas que tengan con la finalidad de, luego de que termine la exposición, poder clarificarlas. Adelante, Fernando. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, a nombre de ProInnovate también agradecerles por esta invitación para participar en este magnoevento. Desde ProInnovate, en realidad, nosotros cofinanciamos proyectos, como dijo Rocío, en mi caso, yo formo parte de la unidad de portafolio de emprendimiento, donde está Estara Perú y cofinanciamos proyectos de innovación de emprendimiento dinámico. Este, hasta el año pasado, o hasta hace dos años, hemos lanzado hasta la séptima generación de Estara Perú. Este año vamos a lanzar la octava generación, probablemente en dos meses aproximadamente. Estaremos lanzando ya las bases para que puedan postular todos los emprendimientos nacionales, para que puedan ser cofinanciados también por ProInnovate. Pero en esta oportunidad, como dijo Rocío, el tema que les traigo el día de hoy, voy a compartir mi pantalla, por favor. Básicamente es porque estamos trabajando proyectos por el tema de post-pandemia y por el problema que, bueno, que la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas han sufrido, ¿no?, por la caída drástica en sus ventas. Algunos han visto la necesidad de implementar tecnologías digitales. Y, por otro lado, también temas de mejorar su calidad. Y estamos traiendo un nuevo concurso para mercados, que es sumamente importante. Entonces, primero déjenme presentarles un poquito, comentarles qué es lo que hacemos, qué somos como el ProInnovate y qué es lo que hemos hecho en estos 14 años que tenemos de vida de ProInnovate. Inicialmente ProInnovate, cuando se apuntó, se llamaba FinCid. Luego pasó a ser Innovate Perú y hace un par de meses hemos cambiado de razón social y ahora somos ProInnovate. Tenemos un mayor margen de actuación también a raíz de este cambio. Como ProInnovate, en realidad somos un programa, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que es un programa del Ministerio de la Producción, que básicamente lo que buscamos es impulsar y consolidar la innovación en todos los sectores productivos del país. ¿Qué es lo que estamos impulsando desde ProInnovate? En realidad es, a través de la innovación, buscamos impulsar los procesos productivos, el emprendimiento innovador, también buscamos fortalecer las capacidades de innovación en las empresas del país, a través de transferencia, de conocimiento, absorción, captación, difusión tecnológica, todo esto orientado hacia las micro, pequeñas y medianas empresas. Actualmente, como les comentaba, en estos últimos 14 años que tenemos de existencia, hemos invertido en total, en montos, más de 1.200 millones de soles en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. De este monto, aproximadamente 760 millones de soles han sido cofinanciados directamente desde ProInnovate, por nosotros, y más de 450 millones han sido aportes monetarios de las empresas que han ejecutado proyectos que han sido ganadores a través de ProInnovate. Por otro lado, también, hemos cofinanciado alrededor de 4.700 proyectos de diferentes empresas, de diferentes rubros, de diferentes verticales, de la actividad productiva del país, de las cuales, más o menos, 1.440 proyectos son de innovación, 570 proyectos de emprendimiento. En estos 560 proyectos de emprendimiento están, básicamente, los proyectos de innovación, de emprendimiento innovador y proyectos de innovación dinámica, que vienen directamente desde Estarapero. Además, hemos cofinanciado también proyectos de desarrollo productivo, proyectos del ecosistema de emprendimiento, en los cuales hay 24 incubadoras a nivel nacional que han sido cofinanciados por ProInnovate. También, empresas que se dedican a capital de inversión Ángel. También tenemos fondos de inversión que han sido cofinanciados también por ProInnovate. En total, en todo este tiempo, han participado aproximadamente más de 10.000 empresas o entidades del ecosistema de innovación y emprendimiento. Y se han movilizado más de 35.500 actores a nivel nacional. Eso es lo que, más o menos, hemos hecho en estos últimos 14 años, de manera súper resumida. Y, hoy día, les quiero presentar lo que tenemos como programas, como concursos abiertos, para pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas que quieran participar en estos concursos. Lo único que tienen que hacer es presentar sus proyectos a través de la página web de ProInnovate. Hoy día, les voy a contar cómo pueden acceder a este cofinanciamiento, de qué manera y a través de qué concursos y a través de qué proyectos pueden presentarse y ser ganadores de estos cofinanciamientos para que puedan impulsar sus empresas. ¿Qué es el programa de emergencia empresarial? El programa de emergencia empresarial, básicamente, es un programa también del Ministerio de la Producción a través de ProInnovate, que está enmarcado dentro del Plan Nacional de Diversificación Productiva. En esta oportunidad, estamos destinando más o menos 64.600 millones de soles y esperamos llegar a un total de 2.000 proyectos en los cuales van a estar involucrados microempresas, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que buscamos es que, a través de este concurso y de los proyectos que presentan las empresas, buscamos cofinanciar para que las empresas puedan traer transferencia de conocimiento a través de profesionales y de empresas del rubro que conozcan sobre estos temas, para que puedan adoptar y adaptar estas tecnologías a fin de que puedan mejorar y ser más eficientes en sus actividades, para que puedan afrontar de una mejor manera los desafíos de esta reactivación económica a la cual, bueno, nos hemos visto afectados a través del, por el tema de la pandemia. Tenemos cuatro categorías o cuatro tipos de concursos en esta oportunidad. La primera es para aquellas MIPES, micros y pequeñas empresas que buscan reactivarse económicamente debido a la pandemia. El segundo son lo que nosotros hemos denominado MIPIMES digitales, que es básicamente para que aquellas MIPIMES que buscan reducir la brecha tecnológica y puedan implementar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías digitales para que puedan impulsar sus procesos o sus ventas. El tercero son las MIPIMES de calidad, que lo que buscamos aquí es cofinanciar proyectos que puedan mejorar su calidad en diferentes tipos de certificaciones, que ahora también les voy a comentar cuáles son esas certificaciones. Y el cuarto, la cuarta vertical, que es nuevo, son para los mercados modernos. En esta categoría de mercados modernos tenemos tres subtipos. El primero que es para cofinanciar cadenas de frío, que se pueda mejorar la cadena de frío por 80 mil, mejoramiento sanitario de puestos de venta por 50 mil, y para el manejo de residuos sólidos también a través de mercados, ¿no? Por un monto de 30 mil soles. Ahora voy a ir detallándoles más o menos los montos que se financian y qué porcentaje corresponde cada uno de estos montos. Para el caso de MIPIMES reactivadas, que es el primer caso, ¿qué es lo que estamos cofinanciando? Bueno, lo que cofinanciamos con este concurso, con esta oportunidad, son proyectos de aquellas empresas que están buscando reactivarse, como les decía, a través de la transferencia de conocimiento, para que estos conocimientos sean aplicados, ya sea a sus procesos, a sus modelos de negocio, o para que puedan reorientar o reconvertir sus procesos productivos dentro de las empresas. En este caso, buscamos en temas de MIPES reactivadas, tenemos una meta de llegar más o menos a 1.147 proyectos o empresas que puedan ser cofinanciados a través de esta categoría. ¿Cuál es el flujo de este tipo de concurso? Este tipo de concurso, lo que les voy a explicar en este caso, es válido para, nosotros manejamos siempre que las empresas puedan presentar sus proyectos de manera individual, o puedan presentarlo de manera agrupada o asociada. Este flujo es válido para ambos. Pasan primero por un, van a pasar por un proceso de admisión, en la cual van a tener que llenar un formulario, que también les voy a explicar un poco más en detalle. Luego van a pasar por una revisión de requisitos legales, que también son requisitos que nosotros pedimos y están en las bases del concurso. Van a pasar luego por un proceso de evaluación y luego por un proceso de ratificación. Y finalmente pasan a una reunión previa. Todo esto, este proceso, dura aproximadamente tres meses. Luego pasan a una etapa de diagnóstico, en la cual un profesional experto en el tema de reactivación económica, después de ver el negocio, la empresa, hacer una visita, ver los procesos dentro de la empresa, puede hacer un diagnóstico y presentar un plan de acción. Ese plan de acción lo debe presentar en un plazo de un mes. Y luego que es evaluado este diagnóstico, este plan de acción, ya internamente dentro de ProInnovate, es evaluado y si es aprobado, pasa a una etapa de implementación. Y esta etapa de implementación es desarrollar las actividades que han sido consideradas dentro del plan de acción. Todo esto, este proceso de implementación, puede durar hasta 11 meses. Entonces, el proyecto en realidad, en ejecución, desde la etapa de diagnóstico y la etapa de implementación, dura como máximo, o debería durar como máximo 12 meses. Puede durar menos también. Entonces, como les decía, tenemos dos alternativas, en las cuales las MIPES pueden presentarse de manera individual o de manera agrupada. En el caso de que se puedan presentar de manera individual, la empresa que solicitan se le conoce como la entidad solicitante, que puede ser una micro o una pequeña empresa, y es la que se encarga de presentar el formulario de postulación al momento que llena los datos en la página web de ProInnovate. La alternativa 2, que es para empresas agrupadas, pueden ir como mínimo 3 empresas MIPES, agrupadas como máximo 5, y hay una empresa o una entidad que es la solicitante, que nosotros lo conocemos como la entidad articuladora, y esta entidad articuladora puede ser pública o puede ser privada. Esta entidad articuladora es la que se va a encargar de presentar el formulario de postulación en la página web de ProInnovate, y es la que representa, de alguna manera, a las MIPES que forman parte de este grupo. Y también es responsable de la gestión técnica, administrativa, los informes técnicos y financieros de la ejecución del proyecto. ¿Quiénes pueden ser las entidades articuladoras públicas? Pueden ser, por ejemplo, los centros de innovación productiva, y las CITE, las de transferencia tecnológica, y las universidades públicas. En el caso de entidades articuladoras privadas, pueden ser gremios empresariales, pueden ser universidades, pueden ser centros de innovación productiva, las CITE pueden ser empresas consultoras, cámaras de comercio, entidades de formación y capacitación técnica, y también organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles son las funciones que tiene esta entidad articuladora? Para el caso de entidades agrupadas. Básicamente, sus funciones son la de, primero, agrupar a las empresas que van a formar parte de este concurso, de este proyecto, que pueden ser entre 3 y 5. Se tienen que encargar de seleccionar y evaluar a estas empresas, para que puedan participar. Son los encargados de formular el proyecto, es decir, en la página web de ProInnovate, deben llenar todos los datos que se solicitan en ese formulario, y también contar con el apoyo de las MIPES para poder hacer este llenado. Y, finalmente, articular todo el proceso de agrupación, de las empresas que participan dentro de este concurso. Solamente en el caso de que sea una articuladora pública, al final, cuando ya sea aprobado el proyecto, se le solicita que formen un consorcio. Solamente en el caso de que sea una entidad articuladora pública. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una MIPES que quiere formar parte de este concurso? Ya sea que vaya de manera individual o que vaya de forma agrupada. Lo primordial es que tenga un rol activo hasta antes de marzo de 2019. Esta condición es siempre verificada por el área legal de ProInnovate, a través de la SUNAT. Otro requisito es haber tenido una disminución verificada, demostrada, de sus ventas de al menos superior al 20%. ¿Cómo verificamos este porcentaje de disminución en las ventas? Nosotros lo que hacemos es calcular a través del PDT que se solicita, que deben presentar las entidades en el formulario del concurso, deben subir sus PDTs del periodo abril 2019 a marzo del 2020 y luego también las del periodo del abril 2020 a marzo del 2021. Vemos cuál es la diferencia entre las ventas en el periodo 2020-2021 contra el periodo 2019-2020 y esa diferencia debe ser 20% o mayor a 20% para que puedan calificar. Y luego, deben registrar ventas que no superen las 1,700 UITs también demostrados por PDT. Cada proyecto debe tener un equipo técnico, que es el equipo que se va a encargar de ejecutar el proyecto una vez que sea admitido. Para ello, el equipo técnico debe contar con un coordinador general del proyecto, que es la entidad, o que debe ser de preferencia un personal de la entidad que está solicitando el cofinanzamiento. O también puede ser, en el caso de que vayan agrupadas, de una de las entidades asociadas. Luego, están en los recursos humanos de la entidad solicitante, que pueden ser personas contratadas para este proyecto, pero que van a participar directamente en las labores técnicas de la ejecución del proyecto. Y por último, debe contar con un coordinador administrativo. Este coordinador administrativo es el encargado de elaborar los informes financieros, que es la parte quizás un poco más donde se va a requerir de una persona con conocimientos de rendición de cuentas. Como les comentaba, estos concursos tienen dos etapas. La etapa de diagnóstico y la etapa de implementación. En la etapa de diagnóstico, lo que se busca es que un consultor externo a la empresa o una empresa consultora también, pero externa a la empresa, que está solicitando el cofinanciamiento, pueda identificar alguna brecha o problema con la que tuvo la empresa, en este caso, como son para MIPES reactivadas. Básicamente, es identificar cuál ha sido el problema central por la cual, a través de haber sido afectado por la pandemia, ha hecho que se vea afectado en sus ventas. Ese diagnóstico va a permitirle al profesional consultor elaborar un plan de acción. Ese plan de acción va a ser evaluado por un ejecutivo dentro de ProInnovate y una vez admitido este plan de acción, pasa a la siguiente etapa que es de implementación, que va a durar 11 meses. En total, todo duraría 12 meses. ¿Cómo es el cofinanciamiento? En estos casos, en la etapa 1, que es el diagnóstico, es donde la empresa contrata a un consultor externo, puede ser una persona natural o puede ser una empresa, y ProInnovate asume el pago de hasta 5.000 soles para pagar el servicio de diagnóstico de este consultor, de esta empresa consultora, que corresponden al 75% del total. Es decir, la empresa puede pagarle hasta 7.000 soles aproximadamente al consultor, de los cuales 5.000 lo asume ProInnovate y la diferencia lo asume la entidad solicitante. En el caso de la etapa 2, para la implementación, ProInnovate asume también hasta 30.000 soles, que corresponde al 75%, pero en este caso hay una diferencia respecto a los 5.000 soles, en la cual el 25% es un aporte monetario de la entidad solicitante. Para la etapa 2, de 30.000 soles, ProInnovate asume el 75%, hasta el 75% que corresponderían los 30.000 soles, y hay un aporte monetario que debe poner la entidad ejecutora, que es de un 7%, y un 18% de aporte no monetario. En el caso de que vayan, como empresas agrupadas, o empresas asociadas, en caso de que sean 3 las empresas agrupadas, ProInnovate asume hasta un monto de 90.000 soles, que corresponde a un 75%. El grupo asociado debe aportar como monetario un 7% y un no monetario de 18%. Lo mismo para empresas agrupadas de 4 empresas, ProInnovate asume hasta 120.000, y en el caso de 5, ProInnovate asume hasta 150.000 soles, que corresponde al 75% del total del proyecto, y el grupo de empresas asume un 7% de aporte monetario, y un 18% de aporte no monetario. ¿En qué se puede utilizar este dinero? Estos 30.000, 120.000, los 150.000, los 90.000, 120.000 y 150.000. La primera parte, como les comentaba, los primeros 5.000 soles es para el pago del consultor, que es el que se va a encargar de hacer el diagnóstico y elaborar un plan de acción, y luego en la etapa de implementación, este dinero que cofinancia ProInnovate puede ser utilizado en diferentes rubros, por ejemplo, diseño industrial y gráfico, optimización de la administración y logística, pruebas de productos, comercio digital y marketing digital, gestión de canales, contratación de servicios de plataforma para venta virtual, capacitaciones y asesoría de terceros vinculados a las actividades de plan de acción. Pueden adquirir equipos necesarios para la ejecución del proyecto como un máximo del 20% de los recursos no reembolsables, adquisición de los materiales e insumos para las actividades del proyecto, reingeniería de procesos, pueden hacer rediseño de planta, costeo de procesos, planificación y control de producción, seguridad y salud ocupacional, protocolos de bioseguridad por COVID-19, y también pueden incorporar herramientas de tecnologías, información y comunicaciones. Entonces, como ven, estos son los gastos que pueden ser elegibles, que podrían utilizar los recursos no reembolsables, es decir, estos recursos no se devuelven al Estado, lo que nosotros buscamos es que sean mucho más productivos, más eficientes, más competitivos y puedan lograr mejores ventas en el mercado y a través de los impuestos recuperamos el dinero. También hay gastos no elegibles, y es muy importante, tanto los gastos elegibles como los no elegibles están en las bases del concurso y siempre sugerimos que lo revisen a detalle, que lo lean bien, para que no cometan algún error, de utilizar los recursos no reembolsables para gastos que al final, cuando se hace la revisión, pueden ser observados y no contabilizados, es decir, no reconocidos, y si es así, ustedes tendrían que asumir ese gasto que han realizado, que es un gasto no elegible. En el caso de gastos no elegibles, por ejemplo, tenemos que no se puede, con este dinero no se puede pagar ningún tipo de impuestos, no se puede hacer compras a sí mismos, no se puede hacer pago de consultores por asistencia a la etapa de postulación al concurso, no se pueden pagar gastos fijos como luz, agua, telefonía, celular, internet, no se puede utilizar como capital de trabajo de la empresa, tampoco se puede usar como gastos financieros, tampoco se puede utilizar en adquisición o alquiler de equipos, adquisición o alquiler de inmuebles, adquisición de vehículos, ni de bienes usados y otros gastos que habría que realizar en las bases. El proceso que nosotros manejamos dentro de ProInnovate para poder seleccionar a los proyectos ganadores y que van a ser cofinanciados, tenemos, por ejemplo, la primera etapa, la de diagnóstico, pasan por una presentación de ficha, luego pasan por una evaluación externa, por evaluadores externos, expertos en los temas, pasan luego por una ratificación de la dirección ejecutiva de ProInnovate y finalmente se publican los resultados para saber si fueron admitidas o no fueron admitidas. Esto en la etapa de diagnóstico. En la etapa de implementación, una vez que ya pasó la etapa de diagnóstico, ya tenemos el plan de acción, ese plan de acción del diagnóstico pasa por una evaluación de la unidad de monitoreo que va a estar a cargo de un ejecutivo de proyectos y si este ejecutivo de proyectos aprueba el plan de acción, pasa a la implementación del plan o la certificación, si es que fuese el caso. El segundo del cual les hablé es el concurso de MIPIMES digitales, que en este caso lo que cofinanciamos son proyectos que busquen incrementar la productividad y la competitividad de la empresa a través de adoptar o adaptar o adoptar nuevas tecnologías digitales dentro del proceso o dentro de los servicios que brinda la empresa. El flujo de concurso, el mismo que vimos en el caso anterior, me detuve un poco, lo hice un poco lento, la explicación del caso anterior, porque en estos casos ya son bastante similares y para poder pasar un poco más rápido. Entonces, como les decía, el flujo de concurso básicamente es un proceso de admisión, se llenan los formularios, ese formulario es evaluado, luego es ratificado, que en estos momentos estamos en esta etapa que está abierto el concurso, las empresas pueden entrar a la página web y empezar a llenar el formulario, luego ese formulario va a ser evaluado, una vez ratificado, ya pasa al mes de diagnóstico, donde van a ejecutar el diagnóstico a través de un consultor externo y luego pasa una etapa de implementación de nueve meses, en total tenemos diez meses para este tipo de concursos, de MIPIMES digitales. ¿Quiénes pueden participar? En este caso pueden participar empresas micro, pequeñas y medianas empresas. En el anterior concurso solamente podían participar micros y pequeños. En este caso está ampliado hasta medianas empresas de todos los sectores productivos del país. Tienen que ser personas jurídicas constituidas legalmente en el país, deben acreditar un mínimo de un año de funcionamiento continuo hasta marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, deben registrar una venta anual mínima de 13 UITs y no deben superar los 2.300 UITs. Algunos otros detalles lo pueden encontrar en la base del concurso. Igual que en el otro concurso, también el proyecto debe contar con un equipo técnico que vaya a ejecutar el proyecto, en la cual hay un coordinador general del proyecto, que es el que se va a encargar de hacer las gestiones del proyecto y es la cara visible ante ProInnovate. Y tener recursos humanos de la entidad solicitante, un personal técnico que va a trabajar directamente las labores del proyecto. Igualmente, tenemos una etapa de diagnóstico y una etapa de implementación. La etapa de diagnóstico dura un mes y este es básicamente lo que deben hacer es acá identificar, ver la manera cómo la empresa puede mejorar a través de nuevas tecnologías. Estas tecnologías deben ser digitales para que puedan adoptar métodos de digitalización para que puedan ser más eficientes. Ese diagnóstico y el plan de acción pasa a una etapa de implementación que dura nueve meses en la cual se van a desarrollar todas las actividades que han sido planificadas dentro del plan de acción para que puedan ser desarrolladas en esta etapa. El cofinanciamiento es muy similar al anterior. El diagnóstico para la etapa de diagnóstico ProInnovate cofinancia hasta 5.000 soles que corresponde al 75% de los recursos no reembolsables y el otro 25% es aporte monetario de la entidad solicitante. En la etapa 2 ProInnovate cofinancia un monto de hasta 30.000 soles y en este caso hay una diferencia por ejemplo para el caso de empresas de entidades cuyas ventas anuales hayan sido igual o menor a 1.700 unidades UIT y mayor a 3 UIT es el 75% los 30.000 corresponden al 75% el aporte monetario va a ser un 7% por parte de la entidad y un 18% de no monetario. En el caso de empresas que supere en ventas del año anterior más de 1.700 UIT y sea menor a 2.300 UIT el monto de los 30.000 soles corresponde a un 50% del total del proyecto la entidad debe aportar un 7% de monetario y un 43% de no monetario. Igualmente ¿qué es lo que financiamos? Una primera etapa del pago del consultor y en la etapa de implementación también para que puedan hacer gastos en por ejemplo explotación de nuevas tecnologías marketing digital medio de pago CRM capacitación ejección de canal en fin hay una serie de gastos que pueden realizar y deben ser deben de fijarse bien en las bases porque todos estos datos están en las bases para verificar qué gastos se pueden hacer y qué gastos no deberían hacer en el caso de gastos no elegibles también como pueden ver tanto en la etapa 1 como en la etapa 2 no pueden hacerse pagos por ejemplo pago de impuestos curso de capacitación estándar por ejemplo un curso de capacitación de Excel y en fin pasantías para estudiantes actividad de comunicación algunas actividades que no pueden ser financiadas o pagadas con los recursos no reembolsables y por lo que siempre sugerimos que revisen bien las bases para ver en qué deben gastar los recursos y en qué no la tercera vertical que es cursos MIPIM es de calidad esto es para certificaciones ISO básicamente lo que buscamos lo que buscamos con este cofinanciamiento es la obtención de las diferentes certificaciones que existen en temas de calidad que vayan y las empresas por primera vez a optar por este tipo de certificaciones en sistemas de gestión puede ser en procesos o puede ser en productos para que las empresas puedan ser mucho más competitivas y puedan salir a nuevos mercados el flujo del concurso similar a los dos anteriores tenemos el proceso de admisión etapa 1 que es el diagnóstico y etapa 2 que es el de implementación en la etapa de admisión igualmente en la página web de Proinnovate pueden llenar el formulario luego eso de ahí revisado pasa por una revisión de requisitos legales pasa por una evaluación pasa por una ratificación y finalmente cuando ya está en la etapa de diagnóstico tienen un mes para hacer diagnóstico también a través de un consultor o una empresa consultora y luego ese diagnóstico para una certificación pasa a la etapa 2 de implementación en la cual tenemos dos subetapas que es la etapa de preparación y la etapa de certificación y la certificación hizo finalmente todo esto dura 12 meses más un mes de diagnóstico como máximo debería durar el proyecto 13 meses quienes pueden participar y cuáles son los requisitos pueden participar empresas privadas como micros pequeñas y medianas empresas también de todos los sectores productivos del país deben ser personas jurídicas constituidas constituidas legalmente en el país deben acreditar mínimo un año de funcionamiento continuo hasta antes de marzo de 2020 antes de la de la pandemia y deben registrar una venta anual mínima de 13 unidades de UIT y que no superen las 2000 UIT igualmente deben contar con un equipo técnico ese equipo técnico debe estar constituido constituido por un corredor general del proyecto deben contratar recursos humanos de la entidad solicitante que van a participar en las actividades técnicas del proyecto y finalmente contar con un corredor administrativo que es el que se va a encargar de realizar los informes financieros para presentar los gastos que han realizado durante la ejecución del proyecto en la etapa de ejecución igualmente dos etapas diagnóstico e implementación en la etapa de diagnóstico se trata de diagnosticar para poder certificarse ver cuál es la brecha de calidad que se requiere dentro de la empresa para que puedan solicitar una de las certificaciones y luego en la etapa de implementación que dura 12 meses es como le decía de la preparación y la certificación que tiene dos etapas en total tendríamos 12 meses de ejecución en este tipo de proyectos el cofinanciamiento igualmente en la etapa 1 5 mil soles para el pago del consultor que puede ser persona natural de una empresa que corresponde al 75% de los recursos no reembolsables y en la etapa 2 va hasta 30 mil soles similar al proyecto anterior entre 50 y 75 mil ese 75% que lo que se confinanza en que se puede utilizar los recursos en este tipo de proyectos consultorías auditorías externas certificación en el mantenimiento de equipos y análisis adquisición pueden adquirirse equipos necesarios pero que estén directamente enfocados a la ejecución del proyecto pueden adquirirse materiales e insumos para las actividades del proyecto materiales bibliográficos actividades de difusión en fin revisar como sugerimos para ver qué gastos son elegibles y qué gastos no son elegibles para este caso este tipo de proyectos qué tipo de certificaciones se pueden cofinanciar las buenas certificaciones y buenas prácticas relacionadas con la seguridad de las operaciones sistema de seguridad alimentaria certificación forestal cadena de custodia de manera controlada pueden ser certificaciones de comercio justo certificaciones de certificación orgánica de fibras manejo forestal cacao café estándares para el desarrollo de software de pymes modelo de gestión de calidad de software en fin otras certificaciones y finalmente el cuarto modelo el cuarto concurso que son para mercados modernos que este es un concurso nuevo que hemos lanzado básicamente es para desarrollar soluciones que vayan a incrementar la competitividad de los mercados de abasto sobre todo para que puedan ofrecer a su público objetivo un mejor servicio y que sea más eficiente como les comentaba tienen tenemos tres categorías categoría uno que es la de cadena de frío cuyo objetivo es mejorar la cadena de frío para incrementar la productividad del mercado de abastos la categoría dos que es mejoramiento sanitario de puestos de venta cuyo objetivo es mejorar la habilitación sanitaria de los mercados de abastos ahora que estamos con el problema del COVID y la categoría tres manejo de residuos sólidos cuyo objetivo es implementar un adecuado manejo de residuos sólidos quienes pueden postular pueden postular entidades que gestionan un mercado de abastos que pueden ser persona natural con negocio o persona jurídica privada pero que esté formalmente constituida en escritos registros públicos también pueden postular las entidades que postulan las entidades que postulan son nosotros los conocemos como entidades solicitantes y deben acreditar por lo menos un año de funcionamiento continuo y deben tener la condición de contribuyente activo o habido en la zona en este caso también tenemos dos opciones mercado individual o mercado más una entidad asociada en el caso de que sea una entidad asociada es decir vaya una empresa una entidad o persona jurídica que va a ir como acompañando al mercado de abastos puede ir tener el rol principal de acompañar a este proyecto de mercado de abastos para que pueda brindar un soporte y pueda brindar un respaldo también al mercado que esté postulando cuáles son los requisitos para ser una entidad asociada a un proyecto de mercados de abastos es tener más de 5 años de funcionamiento continuo más de 4 años de experiencia en la ejecución y administración de proyectos de desarrollo con MIPIMES estos proyectos también tienen dos etapas una etapa de diagnóstico y una etapa de implementación en la etapa de diagnóstico y de plan de mejora lo que se busca es identificar las mejoras que pueda necesitar realizar el mercado de abastos según esta categoría según la categoría que vaya a postular igualmente para esta etapa se puede contratar a un consultor que puede ser una persona natural o puede ser una empresa una vez que se haga el diagnóstico de lo que requiere el mercado pasan a una etapa de implementación en esta etapa de implementación se van a ejecutar las actividades que se habían especificado en el plan de acción todo esto debe durar como máximo 12 meses en cuanto al cofinanciamiento bueno ya hemos comentado son recursos no reembolsables que van hasta un 75% del costo total del proyecto en el caso de categoría 1 que es cadena frío Proinnovate cofinancia con 80.000 soles que corresponde al 75% del total del proyecto la entidad solicitante aporta 7% como aporte monetario y un 18% de aporte no monetario para el caso de categoría 2 que son los protocolos sanitarios Proinnovate cofinancia hasta 50.000 que corresponden al 75% y en la categoría 3 en el caso de manejo de residuos sólidos hasta 30.000 soles que corresponden a un 75% del total del proyecto ¿qué se puede utilizar? ¿qué lo pueden gastar en este caso? asesorías especializadas como siempre en la primera etapa la etapa del diagnóstico son 5.000 soles para el pago del consultor que va a ser el diagnóstico y el plan de acción y en la etapa de implementación se pueden pagar asesorías especializadas capacitaciones entrenamiento personal charlas insumos o materiales directamente asociados al desarrollo del proyecto adquisición de equipos necesarios servicios tecnológicos y con un máximo del 10% de recursos no reembolsables para que puedan acondicionar o mejorar el ambiente de trabajo dentro del mercado de abastos igualmente deben contar con un equipo técnico un cornero general del proyecto recursos humanos contratados para las entidades del proyecto y el coordinador administrativo el proceso igual pasa por una presentación de ficha pasa por una evaluación externa una ratificación por la dirección ejecutiva y luego se publican los resultados los calendarios de los concursos actualmente abiertos ya están por cerrar algunas mi pymes de calidad está abierto hasta el 21 de septiembre en este mes de sierra mi pymes digital se cierra el 23 de este mes mi pymes reactivadas está hasta el 5 de octubre y mercados morenos hasta el 7 de octubre entonces hay que tener en cuenta estas fechas para que puedan lograr la postulación y cualquier consulta o pregunta que tengan lo pueden hacer a través de estos correos electrónicos pueden enviar directamente sus preguntas consultas y van a ser atendidos inmediatamente cualquiera que sea el caso que necesiten consultar y para las postulaciones pueden hacerlo a través del sistema en línea sistema en línea punto innovateperu.gov.pe eso es lo que tenía para comentarles el día de hoy en realidad ha sido una presentación bastante resumida pero toda la información que ustedes pueden encontrar también en las bases de cada uno de estos concursos de estos cuatro concursos revisar las bases es una sugerencia especial porque cada uno de los concursos tienen algunas características especiales que deberían tomar en cuenta para que no tengan problemas sobre todo al momento de hacer su presupuesto y hacer sus gastos que correspondan para la ejecución de cada uno de estos concursos gracias por la invitación y bueno si hubiese una pregunta también estamos aquí muchas gracias muchísimas gracias agradecemos a Fernando por esta muy clara exposición que en realidad lo que hace como muy bien lo decía Fernando es impulsar y consolidar todo el tema de la innovación emprendimiento parte tecnológica y productiva del país hay algunas preguntas que queremos ratificar voy a empezar con la primera señalabas que uno de los requisitos para estos programas es que se tenga un RU una pregunta es la persona natural una persona natural con negocio puede intervenir en este proceso o tiene que ser una persona jurídica en el caso para que sea consultor de la etapa de diagnóstico puede ser una persona natural con negocio pero para para solicitar el financiamiento como entidad solicitante tiene que ser una entidad jurídica interesante el tema también hay una pregunta pasaron estos 12 o 13 meses el seguimiento de que se ha cumplido realmente quien lo realiza como se hace Fernando si todo el seguimiento lo hacemos directamente de Proinnovate en Proinnovate tenemos el área de monitoreo de proyectos a la cual pertenezco yo como ejecutivo de seguimiento de proyectos cada proyecto que es cofinanciado con los recursos no reembolsables tiene asignado un ejecutivo de proyectos y una especialista financiera entonces de tal manera que cuando se ejecuta el proyecto lo que hacemos es establecer en este caso tres hitos y en cada hito por ejemplo un proyecto que puede durar 12 meses hacemos que entreguen un primer hito a los dos primeros meses para ver cuál ha sido el inicio del proyecto cuál ha sido la planificación de lo que van a ejecutar en los siguientes meses luego hacemos un segundo hito al sexto o al octavo mes donde ya vemos esperamos tener mejores resultados entre los resultados más visibles de la ejecución del proyecto y finalmente al mes 12 se crea otro hito para el cierre del proyecto en el cual pedimos ya los resultados finales y también la difusión del proyecto entonces durante esos 12 meses y esos tres hitos el ejecutivo del proyecto y la especialista financiera van a estar permanentemente en contacto con el coordinador general del proyecto por eso es importante que cada proyecto cuente con un coordinador general del proyecto para estar en permanente comunicación a través de consultas a través del apoyo que les podemos brindar también para que el proyecto pueda ser bien ejecutado interesante y finalmente porque en realidad el tiempo es tan tirano respecto al diagnóstico señaladas que había que hacer un diagnóstico en la planta para poder presentar el diagnóstico y el plan ese diagnóstico lo hace un consultor externo o un consultor de preinversión es un consultor que puede ser debe ser contratado por la empresa solicitante la empresa solicitante es la que el que contrata al consultor puede ser una persona natural o puede ser una empresa consultora que es la que al momento que presenta el informe de diagnóstico especifica quien fue el consultor o la empresa o la persona natural que desarrolló el diagnóstico y para que también se pueda hacer el respectivo pago de los 5.000 soles que es el aporte que pone Innovate Perú pero que es hasta un 75% de lo que puede pagársele a un consultor para estos temas claro que interesante realmente todos los que nos están viendo a través de las diversas plataformas de YouTube Facebook en general LinkedIn es una interesante oportunidad porque muchas veces las micro pequeñas empresas como tú muy bien lo comentabas Fernando necesitan ser impulsadas y estos programas no son a pesar de que hay toda la voluntad de poder divulgarlos muchas veces no lo saben entonces es una oportunidad muy buena con la finalidad de que impulsar como tú muy bien lo decías este desarrollo innovación en expansión y la parte productiva del país así que te agradecemos infinitamente Fernando por la muy clara exposición y recuerden ahí muy bien también estaba Fernando puso en la última diapositiva no sé si podrías colocar la última diapositiva Fernando tú ahí colocabas acerca de los formularios los que se presente y también las fechas no tómenle nota esto es muy interesante acerca del calendario del concurso para los cuatro programas de mi pymes de calidad mi pymes digitales de reactivadas y modernas que hay plazos que todavía se pueden dar para que puedan postular así como bajar los formularios a través justamente lo que muy bien nos explicaba Fernando en las diapositivas así que Fernando tu despedida te agradecemos bastante por habernos acompañado en esta tercera edición del Business Innovation Now y no sé si quieres decirnos unas últimas palabras Fernando si gracias gracias Rocío bueno invitar a todas las empresas del país sean micros pequeñas medianas empresas que participen de estos concursos porque como ven en realidad es un apoyo importante sobre todo teniendo en cuenta esta etapa que hemos pasado desde el año pasado con la pandemia con el COVID que ha golpeado muy fuertemente sobre todo a las micros y pequeñas empresas entonces pensando sobre todo en este grupo de empresas es que hemos lanzado este programa de emergencia empresarial para dar este apoyo para que te den el salto a una reactivación económica y también bueno invitarlos que dentro de un par de meses posiblemente ya estemos lanzando la octava generación de Starap Perú también vamos a lanzar concursos para nuevas y también vamos a lanzar concursos para empresas de fondos de inversión Ángel y creo que va de esa manera vamos a ir creciendo todo el ecosistema de emprendimiento aquí en Perú aquí en Perú y en la región así que agradecer nuevamente por la invitación y quedamos a disposición cualquier consulta que puedan hacerlo lo pueden hacer también a través de la página web y de los correos que les dejé ahí en la presentación muchísimas gracias no a ti Fernando te agradecemos bastante y estamos seguros que te vamos a invitar seguramente de acá unos meses para que puedas compartir igual de la misma manera con nosotros y con todos los emprendedores las startups con la finalidad de seguir avanzando en ese más de 25% de esa actividad de emprendedores que hay en el país muchísimas gracias Fernando gracias por estar acá y a los que nos están viendo no se vayan porque en unos minutos vamos a continuar con la exposición de Oracle Argentina así que mantengámonos conectados en la plataforma y nos vemos dentro de unos minutos muchísimas gracias